¿Qué es venir cojones? ¡Atención a tu! ¿Qué haces memes? ¿Qué haces? Se ha tirado ¿Code? 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 Siempre le fían a este Tío Ahora coño Ahora Cuidado Ahora ¡Corre! 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 ¡Entra cojones! ¡Que no me puedo entrar! Yo no voy a ir más Pero te voy yo Ya voy yo ¡Gracias! ¡Que no puedo dormir! ¿Como es? ¡Quítate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ayudarme! 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 ¡Que haces ahí ¡Ostia! ¡Que haces ahí! ¡Que no! ¡Que no puedo atacar! ¡No puedo disparar! ¡Como estáis ahí la ostia? ¡Pero no! ¡No puedo salir! ¡No se la ha cargado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para que os quedéis ahí! ¡Para que os vaya el tanque! ¿Pero como es algo? Si está en medio de la puerta y no me deja salir ¡No me la ha pillado ahora! ¡No me la ha pillado ahora! ¡No me la ha pillado ahora! ¡No me la deja salir! ¡Pero que haces cago! ¡No me la ha pillado ahora! ¡Yo no pienso hacer eso otra vez todo eh! ¡Me queda tres! ¡Fuera! ¡Me ha tapado! ¡No! ¡Que hago yo dios! ¿Dónde está el tanque? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto los tanques! ¡Porque a lo mejor aparezco ahí! ¡Pero ayuda! ¡Pues tía! ¡Yo! ¡Pues iba a irme ya! ¡Si! ¡Si! ¡La puerta estaba abierta! ¡A otra puerta! ¡Es contra! ¡Lol! ¡Yo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que me he caído! ¡Lol! ¡El cabo también! ¡El cabo se va a caer! ¡Lol! ¡Todo lo que viene! ¡Lol! 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 ¡Que me está empujando hacia esto! ¡Lol! ¡Se va a tirar abajo al final! ¡Lol! ¡No! ¡No puedo ayudarle! ¡Ay no puedes! ¡Está! ¡Mamá tenía que reivindicarlo! ¡Pero que no ha costado! ¡Lol! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Es imposible! ¡Que el cabo va a morir! ¡El cabo ya cae! ¡Ya no se puede! ¡Ya no puede! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Vaya cela! ¡Rápido que me caigo! ¡Lol! ¡Como se ha levantado este rápido! ¡Lol! ¡Mátalo! ¡Me estoy en ese fondo! ¡Ay! ¡Que pese! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tío! ¡No! 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 ¡No!